¿Qué es el Departamento de Psicodeportología? Nosotros tenemos un Departamento de Psicodeportología, los dos principales que lo componen, que son ya como escarpela que es psicólogo y Juan Comije que es el coaching, se dividieron la lista, no la lista de convocados, sino los que normalmente están en el exterior y que son convocados porque sabemos que todos tienen acá a familia en Perú y que deben tener preocupaciones y aparte ellos tienen sus propias preocupaciones, entonces bueno, los muchachos se han comunicado con cada uno de esos integrantes y ya tenemos un reporte de cuál es la situación tanto de ellos como de la familia. Se le preguntó también si cada club le había dado algún plan de trabajo, prácticamente el 99% sí y hay un solo caso que el club no le había dado un plan de trabajo y nosotros ya se lo hemos dado. Después hay algunos casos que también tienen algunos planes nuestros, pero son casos especiales. La verdad que no tenemos un plan de contingencia porque no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Esto es, como dicen todos los gobernantes, es muy dinámico, es el día a día y bueno, van apareciendo jóvenes o algunos que van modificando sus rendimientos, entonces a partir de que aparecen y que uno les empieza a prestar atención, no es lo mismo la cantidad de datos que tenemos de los muchachos que tienen 60, 50 partidos en la selección y que tenemos datos de todo tipo con respecto a algunos muchachos que se incorporan dentro de esta lista general que hay. Entonces aprovechamos para poder sumarle más información a esos jugadores. No quiere decir que le van a dar mayor o menor posibilidad, sino que uno empieza a tener un mayor conocimiento de ese futbolista, no solamente de lo que va a ser desde ahora en adelante, sino de lo que hizo en el último, especialmente en el último semestre. Están analizando las fechas y me imagino que las fechas también las analizarán de acuerdo a cómo vaya esta pandemia, que esperemos que se resuelva lo más rápido posible. Más que nada que seamos lo más obedientes posible, porque va a depender de todos nosotros para que esto sea corto y beneficioso. En la medida que todos hagamos el máximo esfuerzo, nos vamos a beneficiar.